¡Suscríbete al canal! La hora de grabar me va a venir mucho mejor, lo voy a hacer de manera más fluida, más rápida y no voy a estar tanto tiempo comiéndome la cabeza haciendo las cosas Con lo cual chicos, si veo que os gusta este tipo de vídeos que es yo jugando en 2.0 y grabando mi voz a la vez que juego Dejádmelo en los comentarios y dejadme un gran like en este vídeo chicos si queréis que siga subiendo vídeos así de este tipo o misterios así Enseñando directamente las cosas y editándolos obviamente pero un poquito más de tú a tú en 2.0 Bien chicos, ¿de qué se va a pasar el vídeo de hoy? Antes que nada estoy aquí con Franklin y digamos quiero enseñaros un par de misiones Las cuales nos deja claro cosas de Lester, cosas importantes. En el vídeo anterior ya lo dije que en ese vídeo había dejado un pequeño easter egg Para ver quién lo entendía sobre este vídeo. De momento nadie lo entendió, nadie sabía a lo que se refería Y me refería a la misión de fondo que visteis en el vídeo. Resulta que en esa misión nos dan pistas bastantes importantes de Lester Y luego resulta que hay otras que también, otras misiones que también nos dan pistas de Lester Así que chicos, no me enrollo y vamos a ir directamente al grano para que veáis todo lo que hay que hacer En primer lugar chicos, lo primero que tengo que hacer es ir a partida, repetir misión y nos vamos a tener que ir hasta una Que si no recuerdo mal, está por aquí Vale chicos, la misión que tendríamos que ir se llamaría Delibro En la cual lo vamos a ver ahora mismo de fondo lo que habría que hacer para que digamos entender las cosas de lo de Lester Vale, para que me entendáis muy bien y todo Hay misiones chicos que cuando vuelves a jugar el juego te pasan la historia Pues digamos puedes llegar a volver, al hacer esas misiones vas a entender cosas que antes no entendía Y eso me pasó a mí jugando esta misión, ya que digamos a la persona que secuestramos A la persona que torturamos y que tortura a Trevor en ese vídeo Y en esta misión que diga, resulta que da pistas muy importantes acerca de Lester No dice, digamos así claramente que es Lester Pero lo podemos deducir tranquilamente y muy rápido chicos Me voy a callar un segundo para que veamos un poco el gameplay de fondo Pero digamos aquí estamos con Steve Haynes, Dave Norton Y si no recuerdo mal el otro era Devin Weston Y digamos estamos con Trevor, con Michael a la hora de hacer una misión en la cual tenemos que matar a un Azerbaiyano ¿Vale? Veis aquí como veis chicos, estamos con el hombre al que hay que torturar Y es el que nos va a dar, digamos cierta información la cual relacioné inmediatamente con Lester ¿Ves? Aquí dice, monto sistemas audiovisuales en alta definición de un tipo importante Un VIP por un buen precio Aquí es donde quiero que lleguemos a esta primera conclusión chicos, a esta primera relación En esa parte que dice que monta supuestamente monitores de alta calidad en HD a una persona VIP importante Lo relacioné inmediatamente con Lester chicos En esta misión básicamente lo relacioné al momento porque dije Wow, ¿vale? O sea, digamos aunque vosotros no lo queráis ver y digáis Este tío está un poco loco, este tío ya relaciona todo con Lester Básicamente chicos, como sabemos en la casa de Lester Tenemos todo en alta definición Monitores de alta definición Y cámaras de alta definición en su casa Y es más, nos vamos a ir directamente hacia otra misión para que lo veáis por vosotros mismos ¿Vale chicos? La siguiente misión que tenemos que hacer para comprobar que todo esto ha sido verdad Es repetir otra misión la cual se llama solicitud de amistad En la que vamos a la casa de Trevor Y podemos estar allí, digamos vigilar un poco todo Más que vigilar, investigar esa zona Y aquí tenemos esta misión chicos, se llama solicitud de amistad Y vamos a estar en la casa de Lester directamente, ¿vale? Yo creo que es de la única manera en nueva generación la cual se nos permite estar aquí Voy a pasarme los diálogos, ¿vale? Voy a saltármelos para ir directamente Y enseñaros lo que os quería enseñar Como estáis viendo chicos, voy a poner primera persona Para que veáis por vosotros mismos que Lester en verdad tiene como ha dicho el tío al que torturamos Los monitores en HD, las cámaras en HD Lester obviamente tiene todo en HD Porque es la persona que ya sabemos que ve todo desde el OVNI El que controla el OVNI del Zancudo Y aquí lo estáis viendo chicos, o sea Lo relacioné directamente con Lester porque sabía que tenía algo que ver, ¿no? O sea, aquí como vemos tiene sus ordenadores Lamentablemente no puedo descifrar gran cosa de lo que dicen, es bastante complicado Pero bueno, te puedes hacer una idea, ¿vale? Aquí como estáis viendo, pues se ve todo Todo en general, se ve que obviamente le ha instalado una persona que entiende muchísimo, ¿vale? Y aquí chicos, quiero que veáis esto, ¿vale? Esta parte es la siguiente relación que vamos a hacer con Lester y otra misión Básicamente chicos, este es el juego que digamos simula un Call of Duty Dentro del GTA V, se llama Raid to Seven Slaughter Digamos, es un juego que sabemos que hay otro personaje que lo juega Y que digamos, está jugando con Lester en el momento que nosotros completamos una misión Y también nos dice rasgos característicos, los cuales lo podemos relacionar rápidamente a Lester A través de esta misión Y nos vamos dando cuenta de que la historia, el modo historia Digamos, sus misiones nos van dejando claro como realmente hay que investigar a este personaje Y una vez ya asimilas todo y conoces toda la historia Sabes que eres capaz de poder encontrarle, de poder saber quién es De poder investigarle a tu gusto y saber qué es lo que quieres investigar, ¿vale? Bien chicos, ahora que estamos aquí otra vez os pongo en situación Hay un personaje dentro del juego, ¿vale? En la cual en una de las misiones está jugando a ese juego Al que sería el Call of Duty del GTA Con Lester Y diréis, ¿quién es? Bueno chicos, es Jimmy, ¿vale? Jimmy en una de las misiones está jugando con Lester a eso del Call of Duty Es la misión más exactamente En la que Michael rompe, digamos, la televisión de Jimmy con la silla Y digamos chicos, pues os lo voy a enseñar ahora mismo Como realmente sabemos que es Lester por unas cosas bastante curiosas Vamos a buscar la misión, os la voy a decir ahora mismo mientras la busco Y si no recuerdo mal, la misión se llama la niñita de papá, ¿vale? Creo que es esta si no recuerdo mal Y lo vamos a comprobar ahora mismo en breve mientras se carga la misión Sí, creo que es esta si no recuerdo mal Vamos a escuchar a Jimmy insultar, dar insultos, gritar, ¿no? Como nos pasa a muchos jugando a Call of Duty Y digamos, sabemos que es Lester por lo siguiente ¿Veis? Dice, tío, ¿tienes pene? O eres uno de esos tipos hermafroditas que nacen sin genitales Como veis, estás jugando con otra persona a ese juego hablando por los cascos Y a Michael le molesta esos insultos Te diviertes chupando pollas, pero lo haces en secreto Dice Jimmy Y luego tienes remordimientos Todo esto lo está diciendo Jimmy a otra persona Michael sube cabreado, obviamente Y Jimmy, pues está cabreado con... Digamos, lo que le molesta Y digamos, hermafrodita por aquí, chúpamela por allá Etcétera Con lo cual, Jimmy es como que se cabrea con él Y Michael, obviamente, actúa y revienta la televisión, ¿vale? Está jugando al juego que os he enseñado antes No sé qué es, Lauter Bueno, lo que habéis visto antes Y digamos, ahí es cuando vamos viendo que realmente ya está hablando de Lester ¿Y por qué, digamos, está hablando con Lester mientras está jugando al juego? Como habéis visto, le ha dicho que si es hermafrodita Que si le gusta chupar penes Como bien sabemos, chicos, en GTA V Lester hace un papel muy fundamental en el misterio Y es que cuando lo vamos analizando sabemos que es bisexual Y sobre todo que es hermafrodita Que no haya visto mi vídeo, lo tenéis en la descripción O lo podéis ir a ver, se llama la doble personalidad de Lester En la que saca un skin oculto de Lester En la que no tiene pene ¿Vale? O sea, una persona hermafrodita es la que tiene dos sexos Con lo cual, si eres una mujer, tendrías pene Pero si eres un hombre, tendrías lo que viene siendo al contrario Tener pene, que sería tener vagina Con lo cual Lester, al no tener pene Podemos deducir que es hermafrodita Y esta misión, básicamente, lo que se basa Es ir a buscar luego a Tracy, ¿vale? Al barco, porque supuestamente Se creen que se está prostituyendo O que está ahí, yo qué sé, haciendo amigos extraños ¿Vale? Pues eso, chicos Básicamente quería enseñaros esto en el vídeo de hoy Quería enseñaros que vierais un poquito esto Estas relaciones que nos deja el modo campaña Directamente con Lester, ¿vale? Son relaciones que nos dan las misiones Directamente para que vayamos encajando a Lester en el personaje Que realmente tienen este juego, ¿no? Ese mensaje oculto que nos quieren dar Para descubrirle Bien, chicos Pasado mañana tendréis vídeo, ¿vale? Deciros que si os ha gustado el vídeo Dejad un gran like Y que bueno, que simplemente quería traeros esto Me pareció muy curioso Estas relaciones Y poco más, chicos Espero que os haya gustado Y... Que dejéis un gran like Dejad un gran like Dejad en el comentario que os ha parecido Y sobre todo Espero que hayáis disfrutado Y haré más vídeos así Si veo que os gusta, ¿vale, chicos? Así que un saludito enorme Gracias por haber visto el vídeo Y nos vemos en la siguiente El canal vuelve a tener más actividad A partir de ahora, ¿vale? Un abrazo a todos Y adiós Y adiós They've given you a reason To fight And all the storms You've been chasing About to rain down tonight Good night